Yo soy el sargento Aranda Bien entendido que no me van a correr con girón y griterío Al que grite lo llevo preso al calabozo allí presente Y aplico con el colicho la sensación es eminente Lárgame poche sargento yo no grite en la ocasión Total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación Ya veo que sos leído, háblame siempre así Mi estresita don Aranda, nada te va a transcurrir Cualquier diferencia chavigo, te la voy a circunstanciar Pero no me digas sargento sapo que te puedo castillar Al que grite lo llevo preso al calabozo allí presente Y aplico con el colicho la sensación es eminente Lárgame poche sargento yo no grite en la ocasión Total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación ¡Oh! 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 ¡Oh!